Para nosotros es un día de enorme satisfacción el estar aquí un año más celebrando esta magnífica fiesta, la primera fiesta de turismo del mundo que es Fitur. El turismo pesa un 6%, algo más del 6% de nuestro Producto Interior Bruto. También es un gran generador de empleo, genera más de 300.000 puestos directos en estos momentos y la valoración que hacen los turistas de Madrid, tanto en hoteles como en transporte, en compras o en ocio, es de 8 puntos de cada 10. Podemos decir, por tanto, que la oferta de servicios que da Madrid es una oferta de extraordinaria calidad que nos permite competir con las primeras regiones turísticas del mundo y, por supuesto, con las grandes ciudades. Somos una industria turística que toca todos los aspectos y que nos permite ser competitivos y mejorar cada año. Y, además, estamos haciendo esfuerzos por impulsar nuevos proyectos que nos permitan traer más turismo. Y yo quiero destacar aquí dos que creo que son especialmente importantes. Por un lado, el proyecto de Eurovegas, que tiene por objetivo, cuando termine su desarrollo, en un periodo de entre 10 y 15 años, incorporar a Madrid 11 millones de turistas más. Esto significa doblar el número de turistas que tenemos en estos momentos, que ya nos hace ser enormemente competitivos. Y el segundo gran proyecto es, sin duda alguna, la candidatura olímpica de Madrid. Todos estos esfuerzos son gracias a todos los agentes económicos, especialmente, en este caso, los que se dedican al turismo, a los que yo les quiero agradecer ese esfuerzo, decirles que van a seguir contando con toda la colaboración del Gobierno, animarles a seguir impulsando esos proyectos y a decirles que, para nosotros, este es un sector estratégico para el futuro, en el que, sin duda alguna, vamos a tener que seguir trabajando en los próximos años.